En el 25, los precandidatos presidenciales se presentan poco a poco, sin aún decir que están en algún tipo de campaña, aunque hay algunas declaraciones que suenan mucho a ese tipo. Sánchez Versaín, José Carlos Sánchez Versaín, es la persona que usted ve en sus pantallas, quien ha presentado esta mañana su precandidatura a la presidencia junto al Frente Conservador Liberal Boliviano. Él indicaba que la gente está cansada de los mismos candidatos de hace 30 años, y es por ello que ahora está presentando una precandidatura. Incluso aseguró que ya tiene innumerables alianzas en Santa Cruz y Cochabamba, y que el país está consciente, decía, de los falsos opositores que se juntarán en busca del poder. La precandidatura desde una línea conservadora, va a ser el Frente Conservador Liberal Boliviano quien lleve este cambio. Hoy es el anuncio de mi precandidatura a la presidencia, como emergencia de que ya todos los bolivianos estamos cansados de vivir con esta situación económica, con las quemas que matan la flor y la fauna, y no encuentran ni siquiera a los responsables. Es un desastre, nos están envenenando. Y además, que estamos cansados, imagínense, ver la boleta de sufragio en agosto del próximo año, con las mismas caras de hace 30 años, los mismos candidatos. Es hora de renovar. Son innumerables las alianzas del departamento de Santa Cruz y de Cochabamba, que tienen personería municipal, y en algunos casos, departamental. Es posible siempre y cuando no hayan sido los falsos opositores que le han hecho el juego al socialismo, camino al comunismo que nos está llevando el masismo. Una cara nueva, ¿no?, que aparece ahí en el panorama del tablero electoral, que seguramente vamos a ver cuáles son sus oportunidades, o estas innumerables alianzas que ya tiene o tendría, según informó este precandidato. ¿Qué dice el diputado de Creemos, Ervin Bazán, quien es parte de la alianza que encabeza o lidera Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, y quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro? Según Bazán, Luis Fernando Camacho es factor de unidad en el país, y por eso mismo, tanto Doría Medina, Carlos Mesa, Tutu Quiroga, ya lo han visitado en el penal de Chonchocoro. Asegura que su celda no será un obstáculo para buscar unidad de la oposición política en el país, y ante una posible candidatura, eso se verá más adelante. Desde hace más de un año, una actitud en la que no hemos claudicado, y esa es, insisto, que toda la oposición democrática se una para vencer al más este 2025. Y por eso reitero, es que están visitando permanentemente los principales líderes de la oposición, a Luis Fernando Camacho Vaca en Chonchocoro. La prisión, las celdas y Chonchocoro no van a ser un obstáculo para que este 2025 la oposición enfrente al más unida. Luis Fernando Camacho Vaca sobre todo mantiene su intención de ser el eje articulador de la unidad de la oposición en Bolivia. Y todos los que han visitado a Luis Fernando Camacho Vaca pueden dar fe de que Luis Fernando no está poniendo condiciones. No se trata de una unidad detrás de mí. La unidad sí, pero pónganse atrás de mí. No, no se trata de esa unidad. No es esa la unidad que necesita el país. La primera decisión que tomó Luis Fernando Camacho Vaca hace más de un año, ya desde esa celda en Chonchocoro, es decirle la verdad al pueblo boliviano y no venderle humo a nadie. Por eso es que Luis Fernando Camacho Vaca le está pidiendo a todos los que le visitan responsabilidad con la patria. Lo primero es la unidad, es decir, que realmente estos líderes de oposición estén dispuestos a ir unidos independientemente de quién sea el candidato. El candidato lo vamos a ver después. Pero lo primero y lo más importante es que haya una voluntad férrea de ir en unidad para enfrentar al más este 2025. Nos referimos a otro tema y hablamos de la entrega del bono Juancito Pinto, que será inaugurada este próximo 14 de octubre por el presidente Luis Arce. Más de 470 millones de bolivianos serán los que entregará en la ciudad del Alto y todo el país. El presidente será quien inaugure todo este pago del bono para los niños y jóvenes estudiantes que se dará en el Departamento de la Paz y, por supuesto, a través de los ministros en otros departamentos del país. El ministro de Educación, Omar Vélez, informaba de que son alrededor de 2.3 millones de niños que serán beneficiados entre menores de edad, por supuesto, donde el Estado está invirtiendo 477.550.000 bolivianos. Hacer conocer a la población en su conjunto a nivel nacional, a las y los bolivianos, este bono Juancito Pinto es una política de Estado de nuestro hermano presidente que cada año se viene haciendo la entrega correspondiente como una política de Estado motivando a la permanencia de educación, a que los estudiantes permanezcan y concluyan sus estudios. Y eso nos da índices de superar la desección escolar. Y nosotros, como Ministerio de Educación, conjuntamente nuestro presidente y los ministros ya hemos tomado un cronograma, como habíamos indicado ya en anterior oportunidad, el pago del bono Juancito Pinto inicia el 14 en los diferentes departamentos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y nuestro presidente está haciendo la entrega y el pago del bono Juancito Pinto en la ciudad del Alto. Y otros detalles vamos a estar haciéndole conocer de manera oportuna. Pero queremos indicar que ya está todo coordinado, como es con el Banco Unión, también con el Ejército, las brigadas correspondientes, a la vez en su inicio del pago correspondiente tenemos un cronograma luego para que ya los estudiantes o sus apoderados, de acuerdo a un cronograma de determinación de números de su carnet de identidad, puedan pasar a cobrar a los bancos habilitados respectivamente para el pago del bono Juancito Pinto. Vamos a ir a esta tarija porque se reporta un atraco a un librecambista y donde estarían involucrados policías. Según la información por parte del comandante general José Illanes, hay un sargento que está aprendido, investigado por este atraco, de más de 30 millones de pesos argentinos, que hay que sacar pluma de cuánto significaría el cambio en Bolivia, en el monte en Bolivianos, pero aquí la novedad o lo llamativo en todo caso es que ante la presentación de este sargento que estaría involucrado en este atraco, él grita en ese momento ante la prensa que el general Illanes y el coronel Fernández, director de la FEL-CB, saben todo del trato y saben dónde está la mochila, que quiso decir, será seguramente parte de una investigación dentro de este atraco a un librecambista en tarija. La verdad es que el señor Illanes y el coronel Illanes y el coronel Fernández, el señor Illanes y el coronel Fernández, él no sabe cómo está el trato, él no sabe dónde está la mochila, está diciendo así, ¿sabes dónde está la mochila? ¿El coronel se está en la puerta de la mochila? ¿Qué haces al público que estos, estos de esta presentación del poder Illanes y el coronel Fernández, el coronel Fernández, él no sabe cómo está el trato, él no sabe dónde está la mochila, está diciendo así, ¿sabes dónde está la mochila? ¡El coronel se está en la puerta de la mochila! ¿Netuded a la afronta de Vallada y el coronel Fernández, número 2, el coronel Fernández, el coronel Fernández. ¡El coronel Fernández, ένα informe de la policía, робluya de la xi juga, I-D-C-S-Y-E-S-Y-E-Ads- tou-e-te-s-s-s-s-e-s-t-o-s-e-s-s-s-s-s-s-s-s-e-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-t-s-s-s-s-s-s-s-s- ? ¡Encontrarse con la armada cualquiera! Una muy delicada acusación. ¿Qué dijo el aludido, quien es el comandante departamental de la policía en Tarija, el general José Illanes y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? Illanes indicaba de que él no tenía ningún conocimiento de lo que había sucedido y que ahora simplemente se debe investigar el atraco de este sargento de policía, pero también aseguraba de que él no era parte de ningún tipo de banda de atracadores. En este sentido, se informa a la población en general que la policía boliviana trabaja en el marco de la normativa legal vigente y que será implacable en la lucha contra la corrupción, sancionando enérgicamente a los funcionarios policiales que manchen la imagen de la policía boliviana, la cual fue labrada con mucha dedicación y compromiso por excelentes funcionarios policiales que luchan incansablemente contra la delincuencia diariamente por la tranquilidad de la población tarijeña. Asimismo, quiero informar que el comando departamental ha solicitado a la ATRATEP para poner en conocimiento este comunicado porque no vamos a permitir en ningún momento que malos servidores públicos policiales cometan actos delictivos. Vamos a sancionar enérgicamente y vamos a someter ante la Fiscalía, Ministerio Público, a los órganos judiciales y también se le va a procesar por la vía disciplinaria. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar totalmente de información porque hay mucha, pero mucha expectativa con miras lo que va a ser a las 16 horas de este día jueves el encuentro por eliminatorias entre nuestra selección Bolivia con su par de Colombia en el Alto Departamento de la Paz, en Villa Ingenio. Y esto porque se acercan las horas pero se generan unas polémicas que es parte o tiene como principal protagonista al DT de nuestra selección, Oscar Villegas, ante una denuncia de su colega DT de Colombia que habló de un espionaje por parte de nuestro país o de nuestra selección a la selección colombiana ya dentro de sus entrenamientos y que se estaría buscando una sanción contra otro país. Pero sin embargo es parte de algunos rumores y versiones que se dan a conocer calentando un poco el ambiente de este gran encuentro donde Bolivia pretende conseguir su tercera victoria consecutiva y obviamente ilusionarnos más con miras a llegar al próximo mundial. Vamos a escuchar la conferencia de prensa por parte de Oscar Villegas horas previas a este gran encuentro por eliminatorias frente a Colombia. Y bueno, cada práctica al terminar los entrenamientos nosotros veíamos en algunos medios que los entrenamientos que hacíamos a puertas cerradas luego de darles la cobertura para que puedan tener imágenes entrevistas, etc. Después salía en algunos medios todo lo que habíamos hecho en el entrenamiento. Por supuesto que generaba un poquito de molestia, malestar de hecho no está bien porque cuando es puertas cerradas es puertas cerradas y estamos en la misma línea del técnico de Colombia y yo decía que le estábamos dando muchísima información a Colombia al sacar todo lo que hacíamos a puertas cerradas. Más allá de eso escuché la palabra espionaje yo me interpreté esto es bueno aclarar yo me interpreté cuando salía demasiada información de Bolivia que esta información era promovida por Colombia de ninguna manera cada quien busca la información en los medios que no está bien lo vuelvo a decir creo que llegamos bien ya hemos tenido los días suficientes para generar una un buen ambiente un buen trabajo una recuperación porque los jugadores que están en el país han tenido una seguida de partidos que obviamente ustedes conocen han habido muchos lesionados así es vamos a guardar que nuestra selección pueda conseguir una victoria importante que Greta nos ilusione nos encamine a llegar al próximo mundial buenas tardes Greta hasta aquí las noticias en esta jornada de jueves primera media jornada con mucha información y reiteramos esperando una victoria a las 16 horas frente a Colombia así es Carlos muchas gracias a todos por su amable y gentil atención nos vemos esta misma noche a las 19 horas con 30 minutos mucha suerte a la selección muy buenas tardes permiso